Ahora sí me hicieron reír los del PRIAN. Acaban de proponer, adivinen qué, pensiones para adultos mayores. Después de haberlas negado toda la vida. Apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. En el 2018, el PAN votó en contra de que los programas sociales fueran un derecho en la Constitución. Y además, cada año votan en contra del presupuesto que aumenta las pensiones. Y luego, cómo olvidar que Xochitl dijo que los programas sociales deben ser temporales. Tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Y ya para rematar, Fox salió con que la pensión es para flojos. De que los huevones no caben en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones. Pero que les crea quien no los conoce. Estos mentirosos son capaces hasta de robarse la pensión.